señores se pueden mover a un lado por favor gracias y corremos no, ya se puede recortar no, ya se puede no, ya se puede recortar eso es, sigue con su cuerpo a la derecha para seleccionar la cámara sigue con su cuerpo a la derecha sigue con su cuerpo a la derecha sigue con su cuerpo a la derecha por favor como se vas sintiendo? Siga a la derecha por favor, toda la confianza al mundo, sube a la derechita, es cerca a la cámara, la cámara no, muy bien, vamos a seguir con esto por la derecha que aquí es donde está la buena corriente que nos ayuda a subir y así vamos a poder seguramente volver arriba ahora si pueden, sigue a la derecha, eso es, la derecha por favor, ¿cómo se va sintiendo? bien, está bien, está rico el vuelito, sí, está delicioso, sí, disculpen el tono, es que se va entrando, si sigue adelante. Benito somebody strange, yo no, está vacío, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!